En los momentos más difíciles de tu vida, sientes que todo se te viene encima. Sientes que todo acabó. Necesitas un abrazo, unas palabras de aliento, pero no tienes a nadie al lado tú. ¿Cuándo ves lo que más necesitas en ese momento de angustia y de tristeza? Porque las personas que te juraron y prometieron estar ahí en las malas y en las buenas, son las mismas personas que caminan viviendo y dejándote sola sin importar en qué estado te encuentres. Los hombres también lloramos, también sabemos sentirnos solos, también somos personas que tenemos sentimientos. No solo ustedes, las mujeres son las que lloran por amor. Cuando realmente uno se enamora, suele doler hasta el ánimo. Porque te fijas en una sola persona sin importar a nadie, a tal punto que llegas a ponerla primero que todo hasta de tu propia familia. Y por eso, duele.